Pues que no, creo que sea de los rivales más flojos del grupo, bueno, aunque tampoco he visto a los otros, algo de, o no se analiza como a ellos, pero sí me parece un buen equipo, un equipo joven, un equipo que ataca bien, que está junto, que tiene jugadores muy desequilibrantes arriba, con dos bandas interesantes como son Lozano o Gerswin, delantero que va de cabeza como un cañón y dos laterales que son muy profundos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos, aparte de la media punta de Pereiro, en fin. Un equipo que tiene argumentos como para plantarnos batalla a nosotros y a cualquiera de los otros equipos del grupo y que nos sucede tener mucho cuidado, lo respetamos mucho y desde luego nos lo tomamos muy en serio porque pienso que somos un rival. No, es otra temporada, es otra ilusión y no, yo cuando miro para atrás o cuando miramos para atrás intentamos ver cosas que nos refuercen, me pienso y veo el partido que empezamos con la lluvia ganando 3-0, es cada uno que mire y vea lo que crea conveniente, yo creo que es en lo que tenemos que fijarnos, hacer un buen comienzo. Nosotros nos gustaría ganar esta competición y seguramente esa pregunta se está repitiendo en un montón de rodas de prensa en otros equipos, en otros clubes que empiezan mañana en la competición o pasado mañana y todos quieren ganar. Evidentemente tenemos una gran ilusión por poder ganar la Champions, de la misma manera que supongo que la tiene el Atlético de Madrid, el Valencia, el Madrid, el City, la Juve, el Bayern, PSG y todos tienen argumentos para hacerlo. Es una competición diferente, corta, en la que no puedes fallar y en la que aunque no falles incluso puedes perder, así que hay que afrontarla y competir en cada partido y esa es la ilusión que tenemos. Bueno, es lo que estamos viendo regularmente en los partidos que ha jugado. El PSV es un equipo grande en Europa, un equipo grande en su país, es el actual campeón y es el equipo que intenta, tiene la obligación de llevar la iniciativa del juego en cada partido y no creo que por un partido lo vayan a cambiar. Simplemente la inercia de jugar de una manera hace que en esos partidos lo tengas que hacer igual y además a mí me parece bien. Yo siempre creo que hay que intentar que tu equipo intente mantener su estilo independientemente del rival con el que juegas. Evidentemente tendrán cosas en cuenta, igual que las tenemos nosotros con respecto a ellos, pero ellos son un equipo atacante y además incisivo, un equipo al que nosotros le tenemos que defender bien. Pues espero al mismo equipo que estamos viendo en este comienzo de temporada. Algunos partidos hemos tenido más dificultades porque el rival nos ha puesto más dificultades y las hemos ido solventando de una manera o de otra y en otros pues hemos tenido menos. Bueno, espero que no, espero que no. Es una hora diferente, no es el clásico de las nueve menos cuarto de siempre, pero yo creo que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Y espero que mañana venga la gente porque al final es la Champions, es nuestro comienzo en la competición y esperamos que la gente venga. No espero otra cosa, sobre todo porque al final sabemos lo que nos empuja la gente y lo que nos ayuda. Y entonces lo esperamos, esperamos que la gente venga, a pesar de que, bueno, quizá el horario es un poco cambiar ahora de repente, pero vamos a lo que nos acostumbraremos sin duda. Bueno, está jugando ahora, el año pasado también tuvo oportunidades, también jugó partidos. Que no jugó siempre y que ahora está jugando esos partidos con más asiduidad o de una manera más continua, pues sí, ya veremos en el futuro. No, desde luego es un jugador que esperamos mucho de él y esperamos que siga dando el rendimiento que está dando y que todavía nos lo dé, nos dé más y nos dé muchas más cosas. Pero depende un poco de él. Que se te diga, si hubiesen jugado los cuatro fichajes, pues habría cuatro del año anterior que hubiesen jugado menos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no están jugando esos cuatro? Pues bueno, es una circunstancia. Son jugadores que han venido a un gran club en el que se tienen que adaptar, que yo creo que ya lo están haciendo, pero que al final la competencia es importante. Y ya tendrán su oportunidad y tendrán la oportunidad de intentar mantenerse en el equipo. Ya lo veremos, ¿no? Pero no es fácil. Lo veremos. Sé lo que dices porque sé que ellos son sus jugadores de delante, sobre todo esos dos jugadores que nombras. Son jugadores incisivos, jugadores que son buenos en el uno contra uno, además que tienen un buen disparo. Y sí, los tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta la capacidad ofensiva de nuestros laterales y tener un equilibrio en ese sentido. Ya lo veremos mañana. Lozano ahora mismo es un jugador de otro equipo que lo está haciendo muy bien, que es un gran jugador, que ha hecho un gran mundial. No lo sé lo que puede pasar en el futuro. Pero hay que ser respetuoso con los jugadores y, sobre todo, con los clubes a los que pertenecen. No tengo nada que decir. Bueno, y vamos a ver. Siempre haces una previsión de cómo pueden ir las cosas. Más de cómo pueden ir las cosas, con respecto a una alineación, con respecto a la siguiente. Pero durante el partido también haces una previsión de cómo puede ir el partido o los resultados que se pueden dar o las situaciones que se pueden dar en un partido para poder cambiar y tener una idea ya prefijada. Pero, claro, eso nunca es exacto. Nunca es exacto porque luego suceden cosas en el partido que sobre la marcha tienes que intentar, bajo tu punto de vista, corregirlas. Pero, vamos, con respecto a lo que dices, no, no me ha cambiado demasiado el plan que tenía con respecto al partido de mañana. Sabía que Coutuño entraría en el juego de una manera o de otra y también sabía que Busquets, en cualquier caso, también entraría o que podría entrar. No, todo lo contrario. Me gusta que tengan esas ganas. Me gusta que el equipo esté puesto para esas competiciones. Eso es lo mejor. Que haya una motivación extra. Vamos, eso es lo ideal. Gràcies. L'equip s'entrena a les 7. Els primers 15 minuts són oberts els mitjans. Gràcies.